Estamos en comunicación con la oficial inspector, con la oficial inspector Janina Utrera, que está a cargo del destacamento de policía del Parque Pereira. Hace unos meses, Janina empezó con todo su equipo una cruzada realmente interesante y muy importante. La policía no es el malo de la película. Contame cómo empezó esta historia, Janina, después de unos allanamientos. ¿Qué pasó con los nenes que habitan la zona del Parque Pereira, que van al jardín, a la primaria, a la secundaria de allí de la zona? ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, a raíz de estos allanamientos, los chicos salieron muy asustados. Entonces, se nos ocurrió que para el Día del Niño, hay que tener una confianza más directa con los chicos. Entonces, le llevamos una merienda, le llevamos media luna. Fue muy linda la experiencia, los chicos muy agradecidos. Fue muy linda el sentimiento. ¿Ustedes se acercaron al colegio? Sí, sí, a la primaria 19. Perfecto. Y ahí encontraron una respuesta de los chicos que se dieron cuenta hermosa. La policía no es como le dice el papá. No, no, hermoso. Los directivos, los profes, todos, divinos, un amor. Es un grupo de chicos muy sanos. Son 180 chicos. Son muy sanos. Tanto el jardín como la primaria, como secundaria, son chicos sanos. Esto está ubicado en el pulmón del Parque Pereira. Y son chicos sanos. Que son chicos normalmente de las quintas de la zona, ¿no? Sí, la mayoría sí. Hay gente vecina de Villa Liza, Gutiérrez, pero el 90% es del mismo parque. Es del mismo parque. Y ahí hacen doble jornada. Se les da el desayuno, el almuerzo. No sé qué problema tuvieron con la merienda. Sí. Entonces, por eso nosotros es como que nos dan ese hueco y les dimos para el día de niño la merienda. Fue tan lindo, tan linda la respuesta de ellos, que nos pusimos en campaña. Esto lo comenté a mucha gente. Te lo comento a un ciclista, a Francisco. Él conoce mucha gente. Y bueno, nos empiezan a hacer donaciones de harina, de azúcar, grasas, dulces, huevos. Y bueno, ya teníamos la materia prima, nos faltaba el panadero. Ajá. Ahí, bueno, empezamos a golpear panadería. Corta las panaderías, a ver quién nos... Por favor, merienda para 185. ¿Quién cocina? Y bueno, Gaby, un panadero de Upson. Ajá, de febrero de que Varela. No, de Upson. Ah, de Upson, de Upson, sí. De Upson, de Upson, sí, 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 sí. Gaby Upson, bueno, se comprometió y dos veces por semana le echamos la merienda. Sarduras, pastafrola, dispocho, cachetas. ¿A qué intentó y continuaron haciéndolo? El día del niño empezó. Como fue tan lindo lo que se sintió, fue algo tan puro. Te llena el alma, esa es la realidad. Te llena el alma, los chicos que vengan, señor policía, gracias, gracias, te dan un beso, te agarran las manos. Te llena el alma, te llena el alma. Y bueno, lo contamos, lo comentamos con gente y más de uno se prendió. Mismo nosotros cuando Gaby decimos, chicos, me hace falta dos maples de vos, ya vamos nosotros, compramos leche de leche o un envillo. Y la verdad estuvo muy bueno. Y lo que fuimos a hacer es que salió dos veces por semana, los lunes y los viernes. ¡Qué bueno, qué lindo! Muy lindo, muy lindo. Y contame ahora qué pasó, porque ahora no hubo factura, pero hubo helado. ¿Qué pasó? Sí, estuvimos repartiendo también Francis nos cruzó el contacto de un heladero de Wilde, de Corbalán y Mitre. Sí. Helado artesanal, riquísimo. Nos dona cuatro helados. Sí. Más dos cajas de cucuruchas y bueno, se los pudimos dar en dos oportunidades diferentes. Entonces, ¡qué hermoso! Los chicos, o sea, los chicos les van a enseñar al papá que hay que acercarse a la policía, que la policía es buena, que es la realidad. Que no hay que asustarnos con la policía. Y la verdad que sí, porque si ellas tienen algo, o sea, nosotros vamos a ayudar. El nene se pierde y lo importante es que busque el uniforme y yo me perdí. Por supuesto, por supuesto. Que sepa que la policía está del lado del ciudadano, del lado de lo bueno. Estamos para ellos, es lo que siempre les decimos. Nosotros estamos para ustedes. A mí me pagan para cuidarlos con ustedes. Ahora a mí me contó un pajarito que hay una conexión con papá Noel. ¿Qué es lo que estamos necesitando? Juguetes. 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 Lo más pequeño, lo más chiquito, es una tensión para los chicos que muchos no van a tener. Estamos hablando de gente muy humilde. La mayoría siente muy humilde. Y no van a tener el regalito en el arbolito. Pero entonces estábamos en campaña con eso. Estamos en campaña con esto, el tema de los regalitos. Algo muy pequeño, muy sencillo, pero para que ellos tengan un regalito. Lo que la gente pueda colaborar. Algún juguete, algo que tengan en buen estado, que uno se le daría a un sobrinito o a un primito. Tal cual, sí, sí. Y dónde lo podemos acercar, contanos. Y lo van a acercar al destacamento. Y si no, lo que le queda muy cómodo a cualquier persona es el molino holandés, que está sobre centenario. Sí. Bueno, eso también es parte del destacamento de Pereira, si estamos nosotros también en los dos lados. O sea, que si la gente va al Parque Pereira a tomar mati, lleva un juguetito y se acerca ahí al molino, hay una condición oficial que depende del destacamento. Tal cual. Y ellos lo van a acercar al destacamento y a su vez, ustedes se lo van a acercar a los chicos de las quintas, del coche. Una vez que los juntemos, son 180 chicos. Una vez que los juntemos, si es posible, antes del 24 o mejor. Y bueno, como son todas las quintas, se puede hacer en un recorrido. Sí. Sino la otra opción es convocarlos. Lo que pasa es que ya el tema de convocarlos ya uso el último día de clases. Es claro, hoy es el último día de clases. Y aparte convocarlos implica que a veces el papá o la mamá, porque están tantísimas las mamás en las quintas, están ocupados sembrando o cosechando y no van a hacer ese tiempito, porque sabemos que es muy sacrificio. Pero sí se puede hacerlo en recorrida. En recorrida sí se puede hacer, por supuesto. Y aparte, si a Papá Noel le da una mano a la policía, va a andar todo bárbaro. Sería un milagro, la verdad que sí. Es algo muy lindo. El año pasado lo hizo una familia de ahí y sí, fue muy lindo. Bueno, contá, porque al morir lo ubicamos todo. ¿El destacamento cómo queda? El destacamento está en Camino Centenario, altura de 7500, adentro del parque. Está a 100 metros de la casona. Cerca de la casona, del casco del... Claro, a 100 metros. A 100 metros del casco. Exacto. A 100 metros del casco, sí, ahí está. El casco de la quinta de los Pereira y la Ola, digamos. Perfecto. Tal cual. Bueno, del lado Bucetich, sino del lado del parque Pereira. Del parque Pereira, exacto. Bueno, Yanni, yo realmente es un gusto haber hablado con vos y contarles también a la gente, porque estamos acostumbrados a ver al policía cuando interviene, cuando nos defiende, cuando agarran a un ladrón, que lo llevan, que lo esposan. Pero esta parte de la policía no la vemos. Y es bueno contársela a la gente y transmitirle qué es lo que están haciendo desde el destacamento del parque Pereira, involucrados con la sociedad a la cual cuidan. Realmente es un placer. Y es hermoso también. Nosotros, todo el equipo, somos padres y se entiende mejor, se siente mejor. Ese amor que te dan los chicos te llena el alma. Te llena el alma, la verdad que sí. Me encanta esa frase. Te llena el alma. Gracias, Yanni. Te mando un abrazo de nuevo. Gracias a vos por preocuparte de bien. No, al contrario. Un placer. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.